La Unión arrancaba temporada en primera autonómica preferente recibiendo en el Agustín de la Fuente Almunera. Un primer partido que debido a las restricciones tuvo que jugarse a puerta cerrada sin público y en el que el criptanense puso en juego mucho de lo aprendido durante la pretemporada, aunque finalmente no saliera como desearan porque el resultado fue de empate a cero. Unas tablas que se reflejaron en la igualdad que ambos equipos demostraron sobre el terreno de juego, ya que en la primera parte el control y la ofensiva fue para los locales, mientras que en la segunda mitad los del Munera ejercieron mayor presión sobre los nuestros. En esa primera parte varias jugadas a tener en cuenta, como la del criptanense, que tras saque de banda dentro del área que recibía Juan Lú, éste pegaba un buen chute al que respondía con un gran paradón el guardameta del Munera. Minutos después otra jugada iniciada tras robo de Sousa que pasa Héctor y éste devuelve nuevamente a Sousa, que desde dentro del área no pudo hacer nada, mandando el esférico fuera. Por su parte el Munera tuvo la ocasión más clara con Darío, quien quedándose frente a frente ante el guardameta criptanense, en lo que era gol claro, mandó el balón al poste. Iniciada la segunda parte el Munera marcaba gol gracias a Darío, sin embargo no subía el marcador por fuera de juego de éste. Por su parte Jorge situándose también casi solo ante el guardameta intentaba marcar al primer palo, lanzando el esférico fuera. Para el criptanense las oportunidades fueron varias, destacando la jugada creada por Luis Alberto, quien enviándosela a Sergio no lograba controlar del todo, para meter el balón en la portería, lanzándolo fuera. Y minutos antes de acabar, Jesús controlaba un balón largo lanzado desde el otro lado del campo, pasándoselo a Charco y éste último a Luis Alberto, quien desde el punto de penalti no terminaba de rematar, siendo el balón neutralizado por el portero. Empate a cero en este primer encuentro de temporada, con el que el criptanense se sitúa con un punto en la séptima plaza, midiéndose el próximo fin de semana a la herencia en su campo.